¡Hola a todos! Y bienvenidos a un nuevo juego que es Impostor Factory. Bueno, este juego es el tercero en la saga de To The Moon, siendo primero To The Moon, el segundo Finding Paradise y ahora Impostor Factory. ¿Es obligatorio haberse visto los anteriores juegos? Diría que es más o menos recomendable. Es cierto que la trama principal suele ser independiente en cada juego, pero los protagonistas son los mismos y ellos también tienen su propia trama que va avanzando con los juegos. Y además está bastante bien la saga, así que yo lo recomiendo si no os habéis visto los anteriores. Dejaré en la descripción las listas de reproducción tanto de este juego como los anteriores, si alguno se lo quiere ver. Así que venga, vamos a empezar. ¿Por qué no me va el botón? Ah, vale, no sé, se me había quedado tonto por un momento. Bueno, como siempre, visualmente los juegos de esta compañía están muy bien. El final de la carretera. ¿Qué clase de persona hace una fiesta en un sitio como este? No sé ni por qué acepté la invitación. Bueno, de hecho... ¿Por qué acepté la invitación? Vale, podemos movernos. Con este corremos. Un buzón oxidado y lleno a reventar. Vale, o sea que hemos aceptado la invitación a... No sabemos el qué. ¿Hola? Eh, un momento. Así es como empiezan las historias de miedo, ¿no? Estás a tiempo de huir. Y bueno, seguro que algunas historias de amor también. Es como... Está como evaluando la situación. Me arriesgo a morir, pero quizás encuentre el amor. ¿Qué me compensa más? Nah, sobre todo las historias de miedo. A ver, podemos mirar alguna cosita aquí. Una pintoresca estatua de piedra de una mujer y un pájaro. Me encanta que la he mirado... Estando yo... Mirando a la izquierda. Me da la estatua. Esta fuente... ¿A una especie de ángel con un norte? Se está desbordando por la lluvia. Parece que lleva mucho tiempo fuera de servicio. Ahora que me doy cuenta, todo este sitio parece estar bastante descuidado. ¿En serio vive alguien aquí? Sí, la cosita. Desde luego no pinta muy bien para ti. Bueno, no tiene pinta de que vaya a haber mucho por aquí. Así que vamos a avanzar. Vale, un reloj. Oh, se ha visto alguien ahí. Bueno, querido amigo, creo que estás jodido. Acto I. Bueno, I, joder. Acto I. Acto I. Es para pegarme. Por aquí. Permítame ayudarle con eso. Ah, que sea como el mayor domo o algo así, ¿no? Saludos. No la había visto. Hola. Me invitaron a la... ¿Es esta la dirección correcta? Sí. Es usted el primero en llegar, de hecho. No ha llegado temprano. Son el resto de invitados quienes llega tarde. Será por la lluvia. Ah, perdón por ensuciar el suelo. No se preocupe. Quédese quieto unos segundos. Guau, yo quiero eso en mi casa. Guau. ¿Cómo ha hecho eso? Gracias al módulo de autolimpieza X-Limpio 2000. ¿O era la versión X-Limpio 3000? No, es el X-Limpio 4000 Super. Los dueños son un tanto germófobos. No es que atimamos en recursos en lo que a limpieza se refiere. Ah, dale. Pensaba que la señora esta era la dueña de la casa, la anfitriona. O sea, que ella también es... Es criada. Dueños, entonces ustedes no son... En absoluto, solo somos sus asistentes. Cuidamos de la casa, al margen de... Bueno, otras cosas. ¿Cómo deshacernos de los calabres de la gente que viene aquí? Y hablando de ellos, deberían de estar esperándole arriba. Haría bien en saludarles. Les gusta que la gente sea puntual. Oh, vale. Desde luego el juego comienza diferente a los otros de la saga. De momento no sabemos nada de los doctores. Son las tres y poco. Wow. El baño está a su derecha. ¿Eh? Para que se lave las manos. Germófobos, ¿recuerda? Ah, cierto. El baño está por ese lado. Debería lavarse las manos ya que viene de fuera. Me llama un guarro en toda la cara. ¿Está todo a su gusto? Bueno, acabo de llegar, pero todo parece muy elegante. Aunque si no le importa que pregunte, ¿por qué la parte de fuera está tan descuidada? Quiero decir, comparado con todo esto, contrasta mucho. Ah, disculpe las molestias. Toda esta lluvia me ha impedido atender el jardín. O quizás se refiere a que el zorro ha vuelto a hacer de las suyas. ¡Malditos zorros! Recuerdo aquel zorro que iba a la granja de mi tío a robar gallinas. Le aseguro que no es este. Es nuestra mascota. ¡Oh, tienen un zorrito de mascota! Yo quiero ir con él. ¿Acaso no ha visto a Don Blanzorrito? Blanzorrito. Eh, me temo que no. Espero que no estuviera en el lado que no explore. ¿Estás segura? Se parece un poco a un perro. Orejitas puntiagudas, la punta de la colita y la barbilla blanquitas. Eh, sí. Sé cómo es un zorro. O sea, mi apellido... ¿Apellido? Un momento. ¿Se supone que debía estar ahí fuera en el jardín? Hay vallas para que no se escapen. Pero aún así consigues salir de vez en cuando. ¡Ea! Ahora ya me ha asustado. Será mejor que vaya a ver qué ha pasado. Eh, bueno, sí. Vamos a lavarnos las manos. ¡Guau! Me parece un poco excesivo todo esto. ¿En serio tienen que sentarse en oro puro para plantar un pino? Pues parece que sí. Una bañera cristalina. Y no me tengo que secar ni nada, ¿no? Una pastilla de jabón. Jabón líquido. ¡Guau! Realmente tienen de todo. Un retrete de oro. Ahora mismo no tengo ganas. Pero cuando me entren... ¡Te voy a destruir, retrete! Eh, vale. Eh, bueno. No parece que aquí haya nada más. ¡Oh! Ejecutando ruta. Eh. ¿Me está persiguiendo? Ah, vale. Por un momento creía que seguía mis pasos. En plan, voy a limpiar todo lo que este guarro deja a su paso. Un cristal extraño que parece tener brillo propio. Don Blanzorrito está sano y salvo en su caseta. Por un momento me había preocupado. Eh, yo no vi nada. Están esperándole arriba. Siéntase como en su propia casa. Supongo que no me dejará ir a otras habitaciones ahora mismo, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, pues nada. Yo cotilleé vuestra casa. ¿Qué es eso? Oh. ¡Guau! ¿Pero qué? ¡Guau! ¡Guau! ¡Me van a detener! ¡Ey! La fiesta no ha empezado todavía. La atracción principal estará cerrada hasta entonces. ¡Perdón! ¿La atracción principal? Una mesa de billar sin una mota de polvo. Bueno, quiero mirar un momento al robot. Se ha quedado aquí parado. Aquí hay botones. Activación exclamación uno. Eh, hola. Hola. Y bueno, ¿qué se supone que haces? Arrozbot tiene dos propósitos. Cocinar el mejor arroz y dar apoyo emocional. ¿Apoyo emocional? Bueno, supongo que no me vendría mal un poco de apoyo emocional. ¿Cómo puedes ayudarme? Una pregunta con matices depende de muchos factores. ¿Qué te preocupa? Bueno, estoy un poco confundido ahora mismo, pero... Creo que últimamente me siento... La solución es arroz. Entiendo. Todos mis problemas se solucionaron con arroz y no me había dado cuenta hasta ahora. ¿Quieres un poco...? Ahora mismo no. Gracias. Vale. Cocinar el mejor arroz. ¿Estás seguro de que cocines el mejor arroz? Explícate. O sea, ¿cómo sabes que realmente cocinas el mejor arroz? ¿Quién lo dice? Arrozbot lo dice. Pero tú eres el cocinero. Arrozbot es Arrozbot. Tú solo eres Quincy, no eres Arrozbot. ¿Cuándo te he dicho mi nombre? Arrozbot sabe de arroz. Todos lo saben. Bueno, vale, vale. Qué humos. Un momento. ¿Cómo sabe mi nombre? Parece que no hay nada que Arrozbot pueda hacer por ti. Entrando modo hibernación, preservando temperatura del arroz. Pensaba que este era el aspirador. Pues vale. Un tocadiscos vintage con un diseño... O sea, con un disco en blanco. Un diseño en blanco iba a decir. Miremos el otro lado a ver si me dejan. Oh, cocineros. Un horno vertical asando a máxima capacidad. ¡Ya están llegando los invitados! ¡Nos falta tiempo! ¡Necesitamos más chefs! Eh, ¿puedo ayudarle en algo? ¡No! Casi me he echado una patada. El secreto para una cocina impecable es una buena rutina de limpieza. Y una buena rutina de limpieza siempre debe comenzar por el suelo, baldosa por baldosa. El secreto para condimentar como el mejor es... El secreto para condimentar como el mejor es... Mire, se lo digo. Es ajo superfresco. Y el secreto para obtener el ajo más fresco es... Verlo crecer. A esta olla se le está yendo la olla. Una tetera rusa de plata. Vale... Y no parece que haya nada más. Vale, pues vamos arriba. Por cierto, ¿puedo abrir? Sí, vale, hay menú. Y puedo guardar... Eh, no. Eso no es lo que quería darle. A ver, yo quería aquí guardar. Ah, y auto guardado también. Eh, ratón... Bueno, voy a desactivar lo del ratón porque realmente estoy usando mando. Vale, pues... Ya está. Eh... ¿Cómo salgo de aquí? Ah, vale. Por un momento no podía salir del menú. La puerta está cerrada. La puerta está cerrada. Hay una pequeña abertura por debajo. Está todo cerrado. Están jugando al ajedrez. Muy bien. Ah, perdón. No me había quedado en las nubes. Ah... ¡Bup! ¡Esa es mi pieza! Capturar mi rey con mi propio peón. Ciertamente un movimiento que no hubiera imaginado. A ver, una cosa. Esta partida de ajedrez es divertida y tal, pero... ¿Podríamos ir una vez al grano? ¿Va a unirse a nosotros o no? ¿Hola? Bueno, veo que los demás ya están llegando. O sea, que por una vez no te vas porque estás perdiendo. Yo jamás pierdo. Solo soy generoso. Hola, me llamo... Ah... Gracias, muy amables. Ah... Podíais saludarme o algo, no sé. Son las tres y poco. Fuego. Quema. Au. Qué poco listo soy. Me encantan los tres puntos de la chica en plan de... Buah, qué idiota me ha tocado. Una partida de ajedrez a medio jugar. Ninguno de los dos relojes parece haberse movido. Vale, sí que parece que el tema del tiempo va a ser importante aquí. Disculpe. ¿Es usted una de las anfitrionas? No. Soy una invitada. ¿Una invitada? Pero... ¿Cómo se llama? Quincy. Quincy Reynard. ¿Y usted? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Por qué? ¿Quiere saber eso? Eh... Perdone. ¿Su comida favorita? ¿Tiene alguna? Eh... Un buen bistec poco hecho. Eso es imbatible. ¿Estás siendo sincero? Bueno, vale. Es la ensalada de aguacate. Espera, ¿a qué viene esto? Mera curiosidad. Disculpe, no me ha dicho su nombre. Me llamo Lindy. ¿Cómo se siente? Estoy bien, pero... Bueno, este sitio me incomoda un poco. ¿Y eso? ¿La chimenea no es acogedora? No sé, simplemente hay algo que no me cuadra. En cambio, usted sí que se siente como en casa, por lo que veo. ¿Ha estado aquí antes? Sí, he estado aquí muchas veces. Pero esta es mi primera vez. Entiendo. Un momento, ¿qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Perdone, pero... ¿Me puede dejar un momento a solas, por favor? Tengo que... encargarme de algo. Vale. Espere, hay algo que quiero preguntarle. ¿Eh? Quiero decir... Primero, hay algo que quiero decirle. ¿El qué? Bonita chaqueta. Oh, eh... Gracias. ¿Y qué quería preguntarle? Olvídelo. Tal vez se lo pregunte luego. Bueno, vale. Ok. Un portátil con un candado físico puesto. No se fía de los invitados. ¡Oh! ¿Tengo que entrar aquí? ¡Uh! ¡Guau! ¡Menuda habitación! ¡Uh! Una llave pequeña de bronce. Igual es para la puerta. ¡Oh! ¡Es el zorrito! Creo que debería recuperarla. Debería buscar una forma de sacar esa llave sin quedarme sin mano. ¿La caña? Recibes cosa en un palo. Un túnel de juegos a estrenar. A ver si hay algo más por aquí. Un cuenco vacío. Un peluche con forma de pez. Ahí va algo... Eh... No, un palo. Los ojitos. ¡Es un gato! Pues... Vale. Ok. Recibes llave de la puerta. ¿Y de esta puerta es? Abres la puerta con llave de la puerta. Vale. ¡Oh! ¡Ey! Bueno, no he sido yo el muerto, al menos. ¡Skepchip! Yo cuando la chica dijo ocuparme de algo, yo pensé, no, a lo mejor es matar a alguien, pero... ¿Qué? ¡Linri! ¡Ayuda! ¡Socorro! Oh, no llegué a mirar la habitación de la derecha. ¡Soludos! ¿Ha sucedido algo? Lo hemos escuchado chillar. Lo de sus manos es... ¡Pintura! Va a haber algo en la bañera, ¿verdad? Por un momento creía que iba a haber otro cadáver en la bañera. ¡Ja, ja, ja! Tengo que... Tengo que contárselo. Pero... ¿Qué es exactamente lo que acabo de ver? ¿Sucede algo? Arriba, en las escaleras... Ha pasado algo. ¿A qué se refiere? Están muertos. ¡Los vi! No sé cómo, pero... O sea, abrí la puerta y justo al salir yo había... ¿Ya han llegado? ¿Ya han llegado a la casa y no dejan de repetirse los mismos sucesos o algo así? Bien, marido. Por favor, siéntase como en su casa. ¿Qué? ¿Qué... Crea... Yo... ¿Nes? Espera... Igual son cosas mías y no están ahí realmente. ¡Joder! ¡Están súper vivos! O sea... No, espera. Eso es algo bueno. Que no los he matado yo. Igual... Es que me lo he imaginado. Pero... ¿Cómo? Ni siquiera sabía cómo eran. ¿Está usted bien? Momento de pánico. Le veo distraído. ¿Sucede algo? ¿Le ha dado un bajón de azúcar, cielo? Yo... No, estoy bien. O sea... No sé exactamente qué... No sé exactamente qué... Ya casi es la hora. Deberían empezar a prepararse. Vale... Oh, ¿y ahora llega esto? No había estado aquí hasta ahora. ¿Linri? Hola. ¿Ha visto lo que ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Perdón, ¿le conozco de algo? No me... No me... No me recuerda. ¿Acaso hemos coincidido en algún otro lugar? Aquí, literalmente aquí. Bueno, no literalmente justo aquí, pero... En... En esta casa. ¿De qué está hablando? Justo acabo de llegar ahora. Pero... En la habitación de arriba... Me preguntó cuál era mi comida favorita... Y... Mi oscuro secreto. ¿Espera? ¿Lo del oscuro secreto me lo preguntó? ¿No me acuerdo? Vale, está empezando a asustarme. Un momento. Por casualidad no tendrá una hermana gemela. Por favor, no acose a los otros invitados, señor Reynard. Vale, ya está llegando todo el mundo, ¿no? ¡La que está cayendo! Díganme que tienen a alguien para ocuparse del desastre, cielo. No se preocupe, señorita. A... A huya. A huya, ¿sí? Solo tiene que ponerse de pie en el módulo de autolimpieza. Será un segundo. ¿Autolimpieza? ¿Dónde quedan los antiguos métodos de limpieza manuales? Usted parece alguien muy capaz para esos menesteres. ¿Mucha gente? Madre mía, estoy hecha un cuadro. De pensar que me ha comprado este vestido para acabar llenándolo de barro y ensuciar el suelo. No se preocupe, señora. No es nada que nuestro X limpio 4000 Super no pueda arreglar. 4000. Man con una generación de retraso, ¿no? Esperaba más de unas instalaciones de semejante alcurnia. Lo tendremos en cuenta, señor Armstrong. ¡Oh! Tus mejillitas se ponen tan monas cuando dices eso. ¡No! ¡Uf! Está lloviendo a teralitros. ¡Anda! ¿Qué ven mis ojos? ¿Es un X limpio 4000 Super? Bien observado, señor Clegg. Por supuesto. Siempre he querido analizar uno de estos. Junto a lo que han estado preparando por estos lares, si los rumores son ciertos. Por supuesto. Intentaremos no decepcionarnos. Muchos personajes. No puedo darle una voz única a cada una. Lo siento. ¿Quién es esta gente? Vale, podemos movernos. Estarán listos pronto. Un poquito de paciencia, por favor. ¿Quiere un rollito de atún? No estoy de amor para... Quiero decir, me estoy volviendo loco. En absoluto, señor. Estos rollitos realmente huelen así de bien. Quiero decir, en el piso de arriba juraría haber visto... Y justo en ese momento... Estaban ahí, de pie. Caballero, no sé de qué está hablando, pero... Suena que le vendría bien tomarse un rollito de atún. ¿Sabe qué? Vale, démelo. Me encanta la animación, comiéndola a mojitos y... Es verdad. Me ha venido bien. Lo sabía. Estaba drogado. Ahora en tres segundos caigo al suelo redondo. Esta no sé si es joven o si es una señora ya en plan mayor. No lo sé. Mira, cielo, si lo que hay en esa otra habitación es incluso la mitad de lo que nos prometieron. Bueno, creo que no te importan mucho los detalles técnicos, ¿verdad? ¡Oh, claro que me importan! Por supuesto, muchísimo. Estas cosas de cachivaches siempre han sido mi pasión, pero no tengo... Esta tía... Le voy a poner voz de chica pija. Pero no tengo mucho tiempo. Aún así, ¿cómo si no iba a funcionar mi espejo múltiple? Me dijeron que a este convite acudirían personalidades muy acaudaladas. Pero echando un vistazo... Entre Idina y yo seguramente somos el 80% del total neto de esta sala. Creía que me estaba persiguiendo el señor con los roñitos. Pero, Linry, mi equipo ha revolucionado la industria. Perdón, ¿de qué industria estamos hablando exactamente? Ah, claro, perdón. Mi mente a veces va más rápido que mis palabras. Es la eterna maldición de los genus. Siempre tener que limitar nuestra velocidad. Eh, disculpe. Ah, es usted otra vez. ¿Otra vez? ¿Así me recuerda? No. Por favor, déjeme en paz. Tal y como le iba diciendo, Linry. Y creo que va a encontrar esta información muy interesante. Ah, sí, claro. ¿De qué estábamos hablando? Por eso, debido a que debajo del frigorífico es el segundo lugar más común para encontrar hielo... Vale. Creo que necesito un poco de aire fresco. El arroz de los roñitos los hace Arrozbot. Oh, guay. ¿Lo probaste? Sí, estaba rico. Gracias. Solo rico están de muerte. Vale, tu manera de decirlo me da miedo, teniendo en cuenta las circunstancias. ¿Y aquí puedo mirar algo? ¿Para esto hemos venido? No, la pregunta es... Entendería que invitaran a gente como estos dos, ¿no? Que parecen muy acaudalados o el tío genio este. Pero claro, yo parezco como un tío súper normal que no pinto absolutamente nada aquí. Así que está la duda de ¿por qué me invitaron a mí? Vale, chicos. Pues creo que vamos a ir dejando aquí este primer vídeo de Impostor Factory. Vamos a guardar. A ver, se ha guardado bien, ¿no? Sí, perfecto. Y nos vamos al título. Bueno, no sé si me va a sacar del juego en general o me iba al título. Vale, me lo ha cerrado. Bueno, da igual. Pues me despido así. Pues nada, chicos. Aquí se queda esta primera parte de Impostor Factory. Lo continuaríamos en un inicio mañana. Y a ver cómo va evolucionando. Porque en un inicio no parece tener mucho que ver con la saga de los doctores, ¿no? O sea, ellos ni han salido. Ni parece que tengamos un paciente, que tengamos que cumplirle su deseo y tal. Así que me pregunto de qué forma se relacionará esto con los protagonistas que conocemos. Aunque bueno, de momento aquí el protagonista parece más Quincy. Pues nada, chicos. Dejamos esto aquí. Y antes de despedirme, darle las gracias a todos los miembros del canal por el gran apoyo que nos están dando. Y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse que está más abajo. Así que chicos, si os ha gustado el vídeo os animo a dejar un like, un comentario y a suscribiros al canal. Muchas gracias por ver y adiós. ¡Adiós! Anda, hazme el favor y tráeme un poco. Mie, mie, mie. Aunque no huele a nada. ¿Mie qué es? ¿El sonido de oler, se supone? Por un momento creía que iba a decir miel o mierda. Bueno, si habla de abono puede que sea mierda. Está claro que no llevas el abono. ¡Adiós! ¡Gracias!